¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Park City, otro centro de esquí. Este mes hemos estado en Jackson Hole, en Lake Tahoe, y ahora aquí en Park City. Aquí estamos con la cuarta generación ya de la Hyundai Santa Fe. Este modelo que por ahora es el más grande que tiene Hyundai, que Hyundai está un poco atrasado en comparación con otros fabricantes en cuanto al balance entre modelos sedanes y crossovers y SUV, pero ahora ya tiene la Kona, la Tucson, la Santa Fe y pronto va a tener la Santa Fe XL, que es la de tres filas de asientos. Y es mucho más grande obviamente que esta y para poder competir con otros fabricantes que se han adelantado digamos en eso. Pero Hyundai como ha hecho con otros modelos siempre ha empaquetado muy bien los sistemas de tecnología. De hecho ahora no hay ninguna, ningún tipo de opciones disponibles, simplemente diferentes versiones y todas ellas ya vienen equipadas con diferente nivel obviamente, pero precios muy atractivos. Empieza alrededor de $25,000 dólares y este que estamos manejando que es el que tiene toda la tecnología, el sistema de tracción en las cuatro ruedas, tracción inteligente, llega a los $40,000 casi. Así que no es un vehículo precisamente barato, pero Hyundai está apostando a que al tener incluido todo dentro del mismo modelo, ya sin ningún tipo de otra opción, supera todavía al resto de los fabricantes. Este compite directamente con la Ford Edge, por ejemplo, la Murano, Kia Sorento, que Kia recordemos es parte de Hyundai en Corea y en otra parte del mundo, pero en Estados Unidos por lo menos son negocios completamente separados. Así que aquí también se aplica el caso de que sean competidores en este segmento. Viene con dos opciones de motor, una 2.4 litros y este que es el turbo de 2 litros, una tracción automática nueva de 8 cambios. Tiene tres modelos de manejo, uno que se llama Comfort Sport y uno que se llama Smart, que supuestamente va aprendiendo la forma en que el conductor acelera, frena, va aprendiendo el estilo del conductor y va buscando siempre la forma más eficiente para entregar la potencia y sobre todo para el rendimiento de gasolina. Manejamos unas 170 millas casi vamos a cumplir en la jornada de hoy y un vehículo muy silencioso. Hyundai también tiene muy buenos materiales también en el interior. También la parte de afuera ha cambiado con nuevas luces LED, la parrilla nueva, una nueva interpretación de la parrilla de Hyundai. Y en esta prueba quizá hicimos demasiadas pruebas off-road porque Hyundai quería demostrar la capacidad de su sistema de tracción inteligente de las cuatro ruedas. y aunque de verdad sí es capaz de hacerlo, la verdad es que la mayoría de los compradores de este tipo de vehículos no lo van a usar a esos extremos. Estuvimos en caminos de grava y de tierra durante 10, 15 millas y ahora realizamos esta última prueba subiendo esta pendiente con huecos, bastante arena suelta, grava y el vehículo responde realmente muy muy bien. En Corea estuvimos en marzo pasado y manejamos la nueva Santa Fe con el motor diésel. Hyundai lo había anunciado para traerlo para Estados Unidos pero por ahora, hoy, por lo menos en la presentación nos dijeron que, muy vagamente, que ese anuncio se hará más tarde. Es probable que quizá lo hayan atrasado mucho o quizá cancelado. Pero bueno, por ahora entonces, la Hyundai Santa Fe Un muy buen vehículo, como todo lo que está haciendo Hyundai últimamente y como dijimos, muy pronto va a llegar la Excel que va a tener las tres filas de asiento y ahí ya sube a un nivel para competir con la Pilot, la Atlas, la nueva Subaru Ascent y todos estos modelos Traverse que tienen tres filas de asiento. Bueno, en esta última parte del viaje hicimos 48.7 millas casi 50, vamos a terminar ahora porque nos falta un poco más de media milla para llegar y logramos un rendimiento de gasolina de 26.1 millas por galón y otra vez este es el motor turbo de 2 litros que no tuvo muchos problemas aquí en la altura excepto en el último tramo donde sí se esforzaba el motor un poco para entregar la potencia y poder subirla pendiente pero al final lo logramos. Así que vamos a terminar la prueba de manejo aquí con la Hyundai Santa Fe pero no estamos en Santa Fe en Nuevo México estamos en Park City en Utah